¿No? Tosía. Y la verdad es que por un sentido de humanidad, comprenderán ustedes, hemos preferido dejar aquí la entrevista y el señor Forsyth al contrario ha dicho gracias porque no podía seguir hablando. Vamos con nuestra siguiente invitada, entonces ya está con nosotros Rosa María Palacios para hablar de todo esto, de esta campaña tan inédita, tan extraña. Rosa María, gracias por atendernos. Hemos adelantado un poco los minutos. Has hecho bien, has hecho bien. No había otra, es decir, gracias, porque nosotros íbamos a entrar a las y 30, pero la verdad es que no podía hablar George Forsyth. No, he estado viendo la entrevista y además hay que recordarle a todas las personas que tienen COVID que no pueden agitarse. Lo que te manda el médico es reposo absoluto. Si tú te agitas, comienza a bajar la saturación. Entonces realmente hay que estar en reposo pero es un esfuerzo increíble para atenderte, ¿se entiende? Estamos en campaña, pero la verdad es que estaba muy agitado. No, no, yo ya me empezaba a sentir mal, digamos, de culpa porque hablaba y tosía muy mal además. No, y sobre todo te agitas. O sea, yo tengo asma y me doy cuenta muy rápidamente cuando una persona está agitada. Sí. Entonces era evidente que ya comienzas a, digamos, a mover el diafragma para poder respirar. Entonces eso es algo que no... Hiciste bien, hiciste bien. Gracias, gracias, gracias. Estrellita en la frente. Vamos a nuestros temas. ¿Tiene precedentes para ti esta elección? Porque, a ver, yo pensaba en 1990, pero creo que esta la supera con creces, ¿no? Ah, con creces. Jaime, hay un libro que está circulando de Penguin que se llama Mini Candidatos. O sea, en 1990, o sea, Mario Vargas Llosa llegó a la primera vuelta con 25%, Fujimori con 22%, Luis Alvacastra con 20%. O sea, estamos hablando de candidatos que levantaban una, digamos, una votación de 20%. Acá no podemos hablar de encuestas, pero si nos referimos al domingo anterior, que sí podemos mencionar, o sea, si tienes un 10%, eres un héroe nacional. O sea, son intenciones de voto muy pequeñitas, muy precarias, muy fraccionadas. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí? Que sea cual sea el resultado, los dos vencedores de la primera vuelta en voto emitido no sumen ni 25%. Y nos vamos a una segunda vuelta con un Congreso, con un Congreso además que se va a elegir este domingo, probablemente, donde solamente esté representado el 30% del electorado y una presidencial con 25% del electorado. Es gravísimo. ¿Gravísimo por qué? Porque, a ver, primero, el nivel de representación es muy bajo. ¿Qué escenarios, digamos, puedes advertir tú con esa bajísima, escasa representatividad en el quinquenio que viene? Que marcar un presidente es facilísimo. Es muy sencillo porque no tiene respaldo popular. Entonces, el Congreso se pone de acuerdo, juntas 87 votos y te bajas al presidente que sea porque, total, finalmente fue elegido con 25% de los votos. Nadie lo recuerda, no tiene ningún afecto popular. Chao. Y pasamos a una espiral en la que estamos hoy, ¿no es cierto?, de inestabilidad política y la inestabilidad política significa que no hay inversión, que no hay crecimiento, que no hay desarrollo, que no hay más prosperidad para los peruanos. O sea, si no hay empleo, no hay impuestos, no se invierte, etcétera, etcétera. Es una situación muy crítica. Esta ley absurda de las encuestas nos impide hablar de las encuestas que se han conocido esta semana, que han sido tres. Tres encuestas se han conocido en la semana pero no se puede hablar. Una ley, la verdad, muy anacrónica, anacrónica, absurda. Anacrónica, Jaime, porque además todos los corresponsales de prensa extranjera sueltan esto en el mundo entero, no hay forma de prohibírselo, y todos tienen la información. Sí, sí. La misma que tú y yo tenemos y que miles de peruanos tienen a través del WhatsApp. Exactamente. Entonces todos sabemos lo que está pasando. La gente además que sabe usar Internet puede ir a Google y poner encuestas, Perú, agencias internacionales y ya está. Ya está. Así es. Pero te quería hablar del factor Pedro Castillo. Su cierre lo ha llamado la toma de Lima. Pocos han advertido ese nombre. No he visto un destaque así en los diarios pero así se llamó. Pocos lo hemos destacado pero lo hemos puesto. La toma de Lima, digamos. A ver, y este señor que lo hemos tenido esta semana no pretende aprobar ninguna reforma de derechos civiles fundamentales. Mucho menos el enfoque de género está del brazo de Serrón, tiene vínculos con el Movadef y hasta con el Fujimorismo. ¿Cuál es tu explicación de la aparición a trompicones de este señor? Porque estamos en una época de guerra, Jaime. Estamos viendo una peste. Más de 100 mil muertos, 120 mil muertos. Los pueblos que viven bajo un estado de guerra son tremendamente conservadores a la derecha y a la izquierda. O sea, son conservadores, no quieren cambio, quieren que te regrese en el pasado perdido. Entonces, si alguien viene y te dice ahora sí, no sé, pues no van a haber corridas de toros, los gays se van a casar. No, no, no. Un momentito. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿No? El aborto. No, 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 no. Un momento. No me quites lo que ya tenía. Claro. Por eso recuerda que Pedro Castillo no habla de cambiar el capítulo económico de la Constitución. Habla de salirnos de la Corte Interamericana para poner pena de muerte para los violadores. Punición, castigo. ¿Por qué? Porque el valor más buscado por el votante en pandemia es el orden, no la libertad. La libertad se subordina al orden. Claro. Entonces, el voto conservador de derecha y de izquierda prevalece sobre el voto no conservador, el voto libertario. Entonces, ¿por qué crees que Keiko ofrece mano dura? Dime tú qué candidato en el mundo puede ganar con un lema que sea mano dura. Es horrible. ¿No? Y el otro propone pena de muerte y les va bien. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una guerra y en la psicosis de guerra tú quieres orden. Dame orden. Cualquier cosa, pero orden. ¿Por qué crees que Vizcarra fue popular? Porque proponía punición, castigo, multa. Esa era su manera de enfrentar la pandemia. Y con la Constitución disolvió el Congreso. También es una medida extrema. Además. ¿No? Además. Claro. Pero durante la pandemia que el manejo yo considero que fue pésimo, fue popular porque le ofrecía todos los días a la gente la sensación de orden, de mano dura. Eso lo recoges en esta campaña claramente. Pero tú has mencionado dos nombres. Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿La cosa está echada? ¿La suerte está echada? No puedo decir nada porque no tengo encuestas. Pero tú sabes que el sábado, el domingo pasado, habían seis empatados. Sí. O sea, tengo, pero no las puedo decir. Habían seis empatados. Pero por otro lado, tienes candidatos, digamos que el domingo pasado no les iba bien, como, a ver, este, Julio Guzmán, ¿no es cierto? Tiene una agenda libertaria, ¿no? O a Verónica Mendoza desde la izquierda, que el domingo pasado ya estaba un poquito atrasada y ella sí propone derechos civiles, igualdad, libertad, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda. No, a esas, y Julio Guzmán desde una perspectiva más de derecha, a ninguno de los de ahí o bien. La gente no quiere libertad en esa elección, quiere orden. Y el problema es que lo que van a conseguir es desorden. porque lo que vamos a conseguir son candidatos que no respetan el Estado de Derecho. O sea, un candidato que dice, bueno, yo tomo el Tribunal Constitucional y lo disuelvo, y si no quiere el Congreso, disuelvo el Congreso, y me salgo del sistema interamericano de derechos humanos, no está postulando presidente, está postulando a dictador. No respeta en nada el Estado de Derecho. Tal cual. Y ese es el problema. Tenemos que ir a la pausa, tenemos todavía algunos minutos para conversar, Rosa María, y este ángulo de la guerra, la peste, sería bueno desarrollarla porque, a ver, si es que evidentemente como estamos en una peste, en una guerra, pues parecería que la suerte esté echada, es decir, que no cabe un ápice de sensatez o la sensatez sería minoritaria. Vamos a tratar de buscarla luego de esta pausa, porque nada está dicho. Rosa María Palacios está con nosotros, más adelante estará Juan de la Puente, lo que queremos es, y lo estamos haciendo, creo que lo estamos consiguiendo, poner al aire voces de reflexión, de enmarcar un poco la cancha, cómo vamos de cara al día domingo, y decías bien este ángulo de la guerra, porque claro, además lo dice la historia, las poblaciones en guerra pues corren desbandadas y no hay espacio para el raciocinio, el sentido común, muchas veces incluso, pero... O sea, mira, como siempre digo, Hitler fue elegido en elecciones libres y democráticas, ¿verdad? Así es. Y fue muy popular. Así es. O sea, lamentablemente, ¿por qué? Porque era un pueblo que salía de una guerra que había perdido y necesitaba culpables, que es lo importante del fascismo, encontrar culpables, por ejemplo, para los grupos fascistas en esta campaña, la prensa es culpable, no solamente Vizcarra, Sagasti, sino la prensa. Rafael López Aliá no ha parado de insultar, sobre todo a las periodistas mujeres, nos hemos ganado con toda clase de insultos, porque quiere hacerle creer a la gente que el Estado nos paga, que te paga a ti y a mí por decir las cosas que decimos a favor del gobierno de turno. Eso es una infamia. Eso es absolutamente falso. Eso es una infamia. Pero lo repite, lo repite. Mira, exactamente hacían los nazis lo mismo con los judíos. Todo el día, desde 1933 hasta el 39, le dijeron a los alemanes que los judíos eran los culpables de haber perdido la Primera Guerra Mundial, que eran muy ricos, que eran muy codiciosos, que no compartían. Todo el día alimentas de propaganda a las personas sobre el culpable. La reiteración es muy importante. Reiteras la mentira y reiteras la mentira y reiteras la mentira y logras el objetivo. Pero algún resquicio de sensatez en una población mentalmente abrumada puede haber, digo yo, no sé tú, pero lo único que en este momento alguien que va a votar el domingo debería pensar es ¿quién me va a vacunar? ¿Quién va a evitar que se muera mi papá? ¿Quién se va a evitar que se muera mi abuelo? ¿Eso tampoco? Pero todos, todos los candidatos a los 18 han dicho yo los voy a vacunar el 31 de diciembre. Pero no, nadie ha dicho cómo. Todos han han dicho lo mismo. Pero nadie ha dicho cómo. Nadie, nadie lo ha dicho. Por eso pues. Ninguno, ninguno. Porque de alguna forma... ¿No hay un mal menor? ¿Alguien que tú digas bueno, puede ser que este sí consiga? No hay un mal menor. Ya. Ahora, lo que pasa es que este domingo enfrentamos dos tipos de votos. El voto por convicción, ¿no es cierto? A mí me gusta el señor que tiene el 0.1%. Bueno, voy y voto por él porque me parece que es lo mejor. Así es. Y el voto estratégico que tiene que ver con no quiero que el Perú se convierta en una pesadilla. Para un lado o para el otro, digamos. Exactamente. Entonces, de los seis que van arriba, ¿cuál no quiero que salga? Ya, voto por su contrincante. Claro. O sea, de los que están arriba, el que me parece peor, ya, ese es el que no debe estar. Y si puedo anular a dos, mejor. Pero busco no votar por aquel que me parezca lo peor que le puede pasar al Perú desde donde yo estoy. Claro. Y eso, lamentablemente, es lo que hacemos en la segunda vuelta. Pero con minicandidatos pegados seis arriba, no queda más remedio que pensar qué es lo peor que le puede pasar al Perú. Bueno, y hay que hacerlo, hay que votar así. Claro. Cada uno tiene que decidir qué es eso. Exacto. Ahora, ¿no le importa a la gente que Castillo tenga vínculos con el Movadev, que sea homofóbico, que... nada. No, no, no. No importa. Jaime, el problema, te voy a explicar cuál es el problema. Que sea terruqueado tanto, que sea finalmente banalizado en términos... Si a Verónica Mendoza le dicen terrónica y no hay nadie que haya cortado más, imagínate tú si va a ser creíble el agravio. Además, te recuerdo que Pedro Castillo postuló con el futimorismo. Esa es otra cosa. Y no solo postuló, se alió con Becerril en la reforma educativa contra Marilu Martens. También. O sea, esto viene de ataño. Entonces, son caciques locales que participan en coaliciones de independientes y se acomodan en los partidos nacionales para llegar al poder. Yo creo que Castillo ha tenido una campaña inteligente. La toma de Mima, si conoces algo de maoísmo, parece el avance del campo a la ciudad. Claro. ¿Ok? Para los que conocemos... Es exactamente la misma lógica. La misma lógica. Exacto. Pero la mayoría del país no es culto del maoísmo y no va a entender la metáfora, ¿no? Ya, pero ¿quién usó esa estrategia? ¿Quién usó esa estrategia? Ah, no, obviamente a los maos. Maos. Es lo mismo del campo a la ciudad. Pero fíjate tú cómo ingresa la Plaza San Martín a caballo. O sea, siglo XX, siglo XIX. Claro, sí. Era siglo XIX. Como el gamonal que ya mejoró y él está caballo y el resto está pie. ¿No? Entonces, es una cosa que tú dices ¿de dónde sacan estas imágenes? imágenes, pero son imágenes potentes porque es el que me va a cuidar, el que me va a proteger. ¿Ok? Esa es la imagen. Ahora, de nuevo, con 10%, con 15%, o sea, con mini candidatos que no pasan de abajo. Y te digo, a mí me parece peligrosísimo para la libertad de expresión y lo he dicho abiertamente, tener un candidato como López Aliada, un candidato que tiene un compromiso en demoler la libertad de expresión en el Perú, con lo que eso significa para la democracia. Con un candidato que, al igual que Castillo, dice que va a expropiar peajes cuando todos sabemos que esos son contratos pactados por el Estado peruano y que si respetas el Estado de Derecho no puedes hacerlo. Siendo empresario, ¿no? Claro, siendo empresario... Es un empresario mercantilista, no es liberal, es mercantilista, él vive las posiciones que le da el Estado, de lo que consigue en sacarle al Estado. ¿Ya? Entonces, él quiere la concesión para su tren, pero las concesiones y los peajes no los quiere. Es bien raro, ¿no? Es una cosa bien hipocritona, ¿no? Él dice que es un buen católico e insulta a todas las mujeres. No tiene ningún problema para insultar. ¿Qué clase católico es ese? Sí, sí. Es un solo contradicción. Se ha metido contigo, se ha metido con Juliana, se ha metido con Mónica, con Mávila. A las cuatro mi solidaridad, ¿no? Porque creo que se destila una misoginia ahí encubierta, pero que sale en la madrugada, ¿no? En la madrugada que explota, todos tenemos felizmente pellejo duro y sabemos cómo son las campañas. O sea, nadie se está internizando acá, ojo. Pero yo, esta es mi sexta campaña nacional. Yo sé cómo es, pero te digo, yo sí considero que los candidatos que son un peligro para la libertad de expresión, hay que decirlo. Mira, en el año 2016, Keiko Fujimori era un peligro para la libertad de expresión y no nos equivocamos. Su bancada aprobó una ley para impedir la publicidad estatal, la famosa ley Mordaz. Que casi quiebra a todas las, no a nosotros, no a ti que se hace el RPP o yo que estoy en medios de Lima. A las radios chicas. A todas las radios católicas, a todas las radios católicas, yo pertenezco a una sociedad de medios católicos, a todas las radios católicas de Perú casi las quiebra. Entonces, no va a ser recordado con cariño, ¿no? Ahí Keiko Fujimori se equivocó radicalmente como en tantas cosas. Pero eso es un peligro y hay que tener cuidado porque no defendemos la libertad de expresión porque sea mi chambita. Yo defiendo la libertad de expresión porque si no, ustedes no van a estar informados de absolutamente nada de lo que está pasando en este país. como esta noche, como abriste el programa, están tratando, ¿no es cierto?, en el fondo de sacar a Sagasti de poder el día martes. Exacto. Para restituir probablemente a Merino. Bueno, pero a ver, ¿para qué quede claro esto de...? A mí, francamente, me produce risa o me producía risa, pero ya en los tonos en los que el señor López se mueve es el de la absoluta difamación. Hoy en un evento alguien me avisó que se había referido a mí, la verdad es que me tiene sin cuidado en la entrevista que le hice la última vez y que, claro, estábamos con el delay del audio, entonces dice que yo defendía a Odebrecht. Imagínate, imagínate, ¿no? ¿Por qué? Porque le decía, señor, sea más claro, no lo entiendo, le hacía preguntas. Entonces, la capacidad de mentir y de decir medias verdades es impresionante. Incluso esto de la mermelada es una mentira. Es una mentira y la repite y la repite. Exacto, para empezar, la publicidad estatal es 5%, 4% de un presupuesto de un grupo periodístico enorme. Entonces, es una mentira. Pero, ¿por qué la reitera? Como Goebbels, porque tienes que reiterar el enemigo, el enemigo es Odebrecht, Vizcarra, Sagasti, lo admermelada, los graña, la república, lo que fuera. Entonces, estos nombres los repite y los repite y los repite Soros, la conspiración mundial, ¿no? Estos nombres los repite sin saber para la gente ni siquiera qué significan, cuál es la verdad detrás, pero ¿por qué lo reiteran? Porque es el mecanismo nazi de generar un enemigo y aglutinar a la población en torno al enemigo, el enemigo común, que es el culpable de tu enfermedad, de tu falta de empleo, de tu desgracia. Entonces, él es el liberador, él va a salvar, es el Mesías, el que salva, pone orden de nuevo y salva al pueblo de este desorden causado por estos enemigos. Estamos yendo, mira, al campo de concentración, Jaime Chincha, de verdad, estamos camino al campo de concentración. Yo lo veo así de dramático. Dios. ¿Ya sabes por qué vas a votar? No, no tengo idea, el sábado a la noche voy a decidir igual que tú y que todos los que tenemos acceso a encuestas. Ahora, se aceptan sugerencias y buenas ideas. por favor, se puede llamar el sábado tipo 9 de la noche y me dice ya, hemos roto, hemos roto la cabeza y para que lo peor no suceda. Lamentablemente, mira, es una pena, o sea, es una pena porque el público dirá, sí, pues estos como son periodistas que tienen las encuestas, pero díganle al jurado, al Congreso que no han derogado esa ley absurda, deberíamos tener encuestas. Yo te pongo dos escenarios, escenarios posibles nosotros una encuesta. Una segunda vuelta entre López y Castillo versus una segunda vuelta entre Keiko y Verónica, la de Keiko y Verónica me parece un té de tías al costado de la otra. Bueno, de hecho, que una mujer, cualquiera de ellas, sea presidenta ya es un hito, ¿no? Un té de tías. Yo no soy una persona de izquierda, me considero más bien una persona de derechas, pero de una derecha liberal que además no está muy representada en esta elección, ¿no es cierto? Pero es impresionante lo difícil que ha sido para estos candidatos formular una propuesta liberal que yo creo que tendría algún electorado, alguno, sin que haya prevalecido la idea de lo conservador y el órgano. Claro. Eso es lo que ha prevalecido. Y eso explica probablemente el fracaso, además de otras variables que podríamos hablar, el fracaso de Guzmán, que no ha logrado calar. Su lista está calando más que él. Increíble, ahí te das cuenta que la gente vota cruzado. Claro. Bueno, ¿cómo crees que vamos a despertar el lunes? Yo espero que mis porquitrols les hayan pagado hoy, les hayan pagado hoy, porque yo creo que el lunes ya no van a tener chamba, yo quiero creer que el lunes ya se fueron los porquitrols, ya cancelan, que les paguen, porque el señor no paga todas sus deudas, ya sabemos, pero que les paguen a los porquitrols, ya desaparece y regresamos a los porquitrols de siempre, a los viejos conocidos, ¿no? Pero los... Y sí, al final nos llevamos también, comparado con los otros. Tantos años, ¿no? Tantos años, pero ya que los porquitrols se los lleven, porque mermelera, mermelera, el día entero, tú solo lo entiendes en un contexto de reiteración que es muy antiguo en el sistema publicitario nazista, que eso es lo que es. Así es. Rosa María, muchas gracias como siempre, creo que ha sido importante ponerte micro y la gente que escucha. Mañana, mañana hablamos, mañana hablamos con la encuesta que sale a la noche. Claro, tú dime qué hacemos, porque yo, la verdad, que no tengo muchas luces tampoco. Gracias, un abrazo a la distancia, cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta el sábado de la noche. Chao, chao. Bueno, pues uno se lo tiene que tomar así, ¿no? Y Juan de la Puente ya está conectado también para echar otra mirada.